¡Suscríbete! 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 que sea un gran ciudadano, el que siente por el amor por toditos los hermanos, sinceramente si nos une una sola cosa, nos une una sola cosa fue que nacimos del llano, oiganme bien yo quiero que se me paren toditica toda esta gente pa aplaudir a los colombianos. Pa aplaudir a los colombianos yo quiero que se me pare, yo vengo de Guadalito que es la tierra de Guanares, escuchenme Carlos Rico y esta noche hoy de Manares. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir cantando esta noche como saben, disfrutemos del florcore que es el lleno de los aves, por esa misma razón no le corro a Mapanare. No le corro a Mapanare, no le corro a Mapanare por esa misma razón, yo no le corro a Coplero parado al pie del bordón, porque también me defiendo ahí en la improvisación. Óigalo bien, pa mi gente de la Pascua, de allá del estado Huarico, vaya mi salutación, reciban este regalo que sale del corazón, de este Miguelito Díaz el toro más pitador. De toda marca en calor, primito hermano y este Miguelito Díaz, y reciban de Colombia, y reciban de Colombia buenas noches, buenos días. Oye señores y ojalá que aquí en Miami se siga la parranda, una parranda prendida, pa que vean que los llaneros se respetan todavía, y donde hay Coplero familia se respeta la alegría. Se respeta la alegría, sinceramente, ¿dónde están los Coplero? Óigame bien que iban a pensar ustedes, que iban a escuchar una arpa por aquí en el extranjero. Sinceramente en los Estados Unidos, en los Estados Unidos donde todos se vinieron, allá donde cabe el dicho de que camina el veguero, yo quiero un aplauso fuerte para mi folcloro llanero. Para mi folcloro llanero. Oiga familia, yo quiero un aplauso fuerte, por esa misma razón y mi corazón siente, que mi llano Venezuela se pierde. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir cantando, esta noche hoy se debe, oígame lo Carlos Rico, en esta noche procuere, por esa misma razón es que yo me voy, me voy. Si usted se va pa' coger, es que usted se va pa' coger, es por esa misma razón. Oiga paisano, envítenme para el Meta, pa' allá pa' vino a Vicencio, para un Quirollo o pa' Randón. Oiga paisano, o si no pa' San Martín, o si no pa' San Martín, donde hay mujer a montón, o si no pa' llegar a Oca, la tierra de Caracol, pa' ver si en Colombia escuchan al toro más pitador. Hay para la más pitadora ver si en Colombia escucha. Le voy a decir una cosa, eso no me da maluca. Primito, Miguelito, diga, escuche lo que le gusta, es que para Colombia vamos a invitar conducta. Oye primito, pa' formar un parrandón, pa' formar un parrandón en Aucas si le gusta. Oye compadre, y si no en Villavicencio, y si no en Villavicencio, con mujeres en la ducha. ¿Cómo se verá esa turca? Oiganme bien por allá en Villavicencio, ojalá mis compadritos que derrocen el talento, y puedan contar conmigo que tengo algo de talento. Oiganme bien para cantar en el arpa, yo no ando hablando pendejada, lo que canto lo demuestro. Y le voy a pasar un dato, se me da ese sentimiento, por mi patria Venezuela, la mejor del universo. La mejor del universo, por mi patria Venezuela, yo voy como el motor agilado por la propela, y esta noche camarita, yo soy un sentinela, voy a cantarle criollito por mi patria Venezuela. Al pa' que me rinde el sueño, al pa' que me rinde el sueño, en esta noche tan bella vamos a seguir cantando, porque la compra está serena, por esa misma razón soy de tierra Venezuela. Ay, como mi Venezuela, lo dice este guanarito, por esa misma razón. Amigo mío, a toditos los presentes, a toditos los presentes, les voy a pedir un favor. Óigalo bien, que me den un chancecito, que me den un chancecito, vamos a coger un avión, y nos vamos pa' Colombia, o si no pa' mi nación, a escuchar jorapa bueno cantando al pie del bordón. Cantando al pie del bordón a escuchar jorapa bueno, escúchame mi galita pa' cantar jorapa bueno, le voy a decir una cosa tribo, vamos pa' mi suelo, en la gauta vibradora llegará un castespero, canario de cazorla pa' invitarlo a Caracol, pa' invitarlo a Caracol, para esos pueblos llaneros, primito hermano, pa' echar un contrapunteo, pa' echar contrapunteo con par de copleros buenos. Con par de copleros buenos, pa' echar un contrapunteo, señores que están presentes, aquí se prendió el careo, yo puedo ir para allá porque yo tumbo y manejo, y en el medio de una manga soy el que amanzo y coleo, yo soy un gallo de raza, no soy un pollo de careo, y el día que llego a una fiesta improvisando resteo, soy el que tumbo el taro que lo parto y lo manejo, y con ustedes todo el tiempo cantando yo parrandeo. Cantando yo parrandeo porque yo todito el tiempo, yo también soy un llanero y así mismo lo sostengo, por esas mismas razones que yo en la mente tengo, lo verdes que de la sabana yo aquí adentro yo tengo, por esa misma razón, por esas mismas razones que así yo lo sostengo, yo vengo de la sabana y esta noche lo sostengo, soy criollito sabanero y es porque no soy galengo, y es porque no sabrían que soy criollito sabanero, si quieren de donde soy del pueblo maracallero, allá los voy a invitar vestidos de bota y sombrero, para unos toros coliaujen un parrando llavero, oiga paisano, en tierra de San Jacinto, en tierra de San Jacinto, que fueron mis correderos, para ver si en esa noche se prende un contrapunto bueno, pa' que escuche a Carlos Rico y al toro maracallero. Y al toro maracallero pa' que escuche a Carlos Rico, yo soy de aquellos copleros que en el arte nos da un brinco, primito hermano, yo soy de aquellos cantantes, de esos que cantan en brazos con el gañote clarito, primito hermano, y aunque soy de allí a la tierra, de aquella tierra araucana donde son buenos por el pico, oiga familia y canario de cazorla, si no se amanza un loro dándole palo por el pico. Dándole palo por el pico al canario de cazorla, porque es que yo ando rodando más que un caucho de gandola, defendiendo a Venezuela, cantando ya a toda hora, por mi patria Venezuela, paisano cocomotora. Óigame bien, porque yo ando trabajando por el folclor de mi llano, por mi patria es una sola, y todo el mundo lo sabe que el canario de cazorla, aquí en Estados Unidos andas echándole bola. Andas echándole bola aquí en Estados Unidos, y todos estamos unidos por un folclor sabanero, por irme a mí de razones y es que el cariño es sincero, quiero escuchar a mi gente con un aplauso sincero. Por mi folclor relancino, por mi folclor relancino, por mi folclor sabanero, yo esta noche, camarita, me voy a quitar el sombrero, para que aplaudan toditos a nuestros copleros. A este tío de copero, a este cuarteto de copero, para que aplaudan toditos. Óigalo bien a toditos, J.H., a toditos, J.H., de verdad los felicito. Óigalo bien, donde se baila joropo, donde se come quicito, donde se emprende el parrando, 100% bien criollito, donde canta este canario, Carlos Rico, Guajara y Miguelito. Canario y Miguelito, donde canta este canario, primito, hermano, donde canta este canario, escúchame, J.H., John Tindillo, a usted le hablo, primito, felicitaciones por todo lo que a usted ha dado. Esta noche aquí en Miami, esta noche aquí en Miami, estamos esparrandeando, donde los venezolanos nos estamos encontrando, junto con los colombianos, y nos estamos abrazando. Y nos estamos abrazando, sinceramente, junto con los colombianos, voy a aprovechar el momento para felicitar a un hermano, escúchame, yo, Mucente, yo te felicito, Chaco. Óyeme bien, porque has trabajado bastante, cuando yo llegué aquí, temprano nos encontramos, y es mucho lo que tú has hecho, y mucho lo que has logrado, todavía no cumple los 30, y ya eres un millonario. Y ya eres un millonario, todavía no cumplí los 30, pero no importa, compadre, esa misma hació la cuenta, por esa misma razón, Guananito se presenta, y te voy a felicitar en todita la presencia. Te felicito, mi hermano, te felicito, mi hermano, en esta noche tan bella, contrapunteando familia, en esta noche serena, vamos a cantar, seguido pa' Uceche, que la cosa es buena. Uceche, la cosa es buena, Uceche, la cosa es buena, vamos a cantar, seguido. Oiga, paisano, yo puedo seguir cantando, aquí donde usted me ve, ando bien amanecido. ¿Verdad, paisano? Pero dispuesto a cantar, pero dispuesto a cantar, un joropo y un corrío. Ay, yo, Uceche, y cómo no voy a hacerlo, si es que me encuentro cantando, con copleros de buen brillo. Con copleros divertidos, y es que me encuentro cantando, escúchame, Miguelito, si usted se va levantando. Le voy a decir una cosa, yo vivo contrapunteando, y la música ya me da la carne, y la ando pensando. Oiga, familia, porque la llevo en el pecho, porque la llevo en el pecho, la defiendo donde ando. Oiga, primito, cuando me encuentro un coplero, cuando me encuentro un coplero, yo vivo, primo, es cantando. Yo vivo, primo, es cantando, cuando me encuentro un coplero, así mismo lo hago yo, pa' ir, pa' si trotero. Soy el canario en casola, soy un cantante veguero, que donde llega el canario, siempre se prende el verguero. Sinceramente, porque canto con el alma, porque tengo una pasión, por nuestro folclore llanero. Y todo el mundo lo sabe, que mi país es primero. Lo voy a poner en alto, pero es en el mundo entero. Pero es en el mundo entero, lo voy a poner en alto. Yo me quito mi sombrero y me quito los zapatos. Voy a contarle, señores, con las ganas de y el llato, para que sepan que yo soy siempre un llanero nato. Tony, me toquenme la arepa, Tony, me toquenme la arepa, porque yo estoy improvisando con Miguelito Díaz, rico que está improvisando, y también el canario que me dio pase al cantarlo. Para que sigan cantando, para que sigan cantando con mi compadre el canario. Óigalo bien, Guanarito y Carlos Rico, Guanarito y Carlos Rico son tremendos adversarios. Oiga, paisano, parado en el peón, arpa con sus gargantas, la diva alegran el vecindario. Óigalo bien, y hacen en JH el desarrollo un parrando 100% extraordinario. Extraordinario, y es que aquí en JH, primito hermano seguro es extraordinario, lo vamos a repetir en los meses de posarios. en los meses que vienen en estos meses de posarios. Oiga, familia, yo creo que para el otro mes, yo creo que para el otro mes cuando marque el calendario. Familia, vía tendrá de nuevo los copleros echando versos tramaos y versos extraordinarios. Y versos extraordinarios echando versos tramaos, así como ando yo ahorita aquí embarrandao. Mejor dicho, mi compadre ando medio enchambranado, cargo 1.500 vueltos en la mente amontonado. Sinceramente, para cantar como se canta, porque yo le doy gracias a Dios la bendición que me ha dado. Señores que están presentes, aquí esto quedó cuadrado. Que viva nuestro folclor, el que todo lo ha ganado. El que todo lo ha ganado, que viva nuestro folclor. Yo voy a seguir cantando porque lo quiso el Señor. Que nuestro Dios poderoso ha sido nuestro creador y mi folclor sabanero que hoy tiene la posición. Vamos a seguir cantando, lo digo de corazón. Yo voy a seguir cantando porque ha sido la reunión. Por eso mismo motivo le digo así a la reunión. Vamos a seguir cantando, el folclor es lo mejor. Maestro, que está tocando, jadame duro el bordón. Para yo seguir cantando en esta criolla reunión. Oiga, canarias, que solo te contrapunteador. Al igual que Guanarito, llanero de corazón. Mi compadre Carlos Rico que es el propio cibarrón. Y yo que soy florentino que voy a dejar paso enión. A toditas de este público le voy a pedir un sabor. Pa' Colombia y Venezuela que son hijas de Simón. De Colombia de Simón, escúchame compadrito. Petra Alcantino Provincia Oiganme bien que sabrás Qué sabroso ese joropo, qué sabroso ese joropo, los músicos los felicito. Nosotros nos despedimos, esto quedó sabrosito, un domingo diferente y esto sí quedó exquisito. Óigame bien, un aplauso a John Onofre, un aplauso a John Onofre y otro para la Carlos Rico. Un aplauso para Guanare y otro para Miguelito y el canario de Cazorla, el que les cantó al gordito. Claro que sí este canario, amigo mío de verdad los felicito, para mí es un gran placer haber cantado con Rico, un costero relancino de todo el llano infinito. Óigalo bien y el canario de Cazorla, y el canario de Cazorla que suelta versos invito, para la semana que viene, compadre John los invito para que escuchen joropo y coman cochino frito. Me da mi tanta alegría, de cantar aquí en Miami, que cante un viejo criollito. Oye familia, quiero pedir un aplauso, quiero pedir un aplauso y ante todo felicito. A todos los que vinieron a este sitio tan criollito, pero de todo corazón un aplauso bien bonito. Pa' todos los que cantamos con el gañote clarito, al canario de Cazorla y también pa' Miguelito. Gracias. Gracias. Gracias.